Wolfie Smiths, ba-me-a-de! Wolfie Smiths, ba-me-a-de! Wolfie Smiths, ba-me-a-de! ¡Fa-sha-la! ¡Woo! ¡Buenas noches! ¡Barnas! Policinas, montañas, no estructuras se encuentran Parientes desafiando el camino ¡Muerras, bestias! ¡Fumas y ritmos! ¡Canto diámonos perdidos! ¡Lagas, solos! ¡En el viaje! ¡Aguerridos, fuertes y luchadores! ¡En sus arrugas se desvile el coraje! ¡Son los héroes del ayer! ¡Lobrando en sus planes heridas! ¡El camino a recorrer! ¡Son los héroes del ayer! ¡Dejaron un recalor increíble cada vez por mantener! ¡Gracias conm indicate no lo qu gradamos de defender! ¡Horrados son los raros y segundo pedido! ¡Hoy es que miras, que dejan hoy! ¡Hoy se han perdido! No pens' que ha sido así Siempre levantesópів' denim history Por delante, Dios los puso un paso, el agua que llena los pereja en sus pasos. Se siente la niebla, pide su izquierda al cable, en contra del mundo poderoso. Se siente la niebla, pide su izquierda al cable, en contra del mundo poderoso. Se siente la niebla, pide su izquierda al cable. Se siente la niebla, pide su izquierda al cable. Mi pobre es como rocas, nunca más lloran, su caesa, una vez que se hicieron y se encontraban rojas. ¿Dónde estás? Te ha jurado siempre estar. ¿Dónde estás? No es una boda más. ¿Dónde estás? Un camino siempre como la chupada, hacia adelante, puede nunca estar. En los conciertos de Colombia, se encuentran con una negadito, en los que no se le dan con más. Ustedes no quieren estar, ni eres igual a nación. ¡Cantar a quien no quedó! ¡No te siguen de verdad! En los que no luchan, los que no eres más inteligente, contra la corriente, ¡Patiocas de verdad! ¡Con espalda! ¡Decide! 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 ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Te ha jurado siempre estar. ¡Dónde estás! ¡Es una boda más! ¡Dónde estás! Un camino así de gordo, a su paso escala y a la fe, ¡A la vez que no hay nada! ¡A la vez que no hay nada! ¡itä la vez que no hay nada! ¡Dónde estás! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, hay que irme, puta! ¡Gracias! 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 Tan apoyadas ¡Gracias! 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 Hebre la opción ¡Gracias! ¡Gracias! Hospital en F Eckstйlub ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!